Hola, hola amigos, qué gusto estar con ustedes. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos con Denver en la radio. Está cayendo nieve, estamos teniendo algunos problemas técnicos, probablemente por la nieve. Amanecimos con una fuerte nevada. Entonces, Cristian, me está llamando Denver, ¿puedes decir que se incorporen contigo, por favor? Justo en este momento nos están llamando de la radio, pero mejor que se incorporen por acá. Y bueno, una disculpa, son problemas técnicos, ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor. Ya estamos, ya estamos también en la radio. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, en esta accidentada mañana, como les digo, ahorita tenemos nieve acá en donde estamos en Boulder. Qué bueno que nos acompañen. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la glándula pineal, esta glándula maestra que es el chakra más importante del cuerpo. Y vamos a estar aquí hablando de esta temática. Tenemos una invitadaza que es Alí Cabrera. Nada más les voy a leer su currículum. Es instructora de programación neolingüística y reconversión. Y es practitioner también de programación neolingüística, facilitadora, coach y graduada de Silva MyControl, el método Silva de control mental en Estados Unidos. Es conferencista internacional, tiene certificación en coaching, máster en neuroventas con PNL, hipnosis ericksoniana, coach de gestal. Tiene estudios de biomagnetismo y bioenergética, bioenergética y es directora de la Escuela de Superación Personal de Neurocoaching con PNL. Y obviamente tiene una formación como comunicadora social y periodista. Es una periodista reconocida allá en Lima, Perú por más de 13 años. Cada vez que vamos allá a la radio o algún programa, todo el mundo la conoce. Pero estamos ahorita ya por voy a hacer un primer corte a los 15 minutos, pero te saludo rápidamente. ¿Cómo estás, Alí Cabrera? ¿Cómo está, estimado y querido maestro? Bienvenidos a todo el Grupo Ahora Maravilloso. Sé que hemos tomado unos minutos, pero bueno, el tema se hace esperar, ¿cierto? Pero lo importante es que hoy vamos a hablar de algo enriquecedor, es una herramienta súper poderosa y que vas a tener la oportunidad de acceder a toda la información. Vamos a compartir esto y mucho más el día de hoy, querido maestro. Muchísimas gracias por la invitación. No, no, el tema es apasionante. Glándula pineal, la glándula que nos conecta con lo superior, con lo paranormal, es la glándula que se estimula con la ayahuasca, con el peyote y que hace que la gente viva esas experiencias verdaderamente impresionantes con la ayahuasca. El impacto más importante de la ayahuasca es a nivel de nuestra, de la glándula pineal. Voy a emparejarme con el primer corte, que es a los 15 minutos. Sé que estamos empezando, pero para también ver si todo está bien en la radio y demás, porque estoy a ciegas. Entonces, déjenme organizarme un poquito aquí con la radio y ver que todo está bien. Entonces le voy a pedir a Denver que nos mande el primer corte comercial para ver si los escucho y estamos en el aire. Regresamos en un minuto. Adelante, Denver, con nuestra primera pausa comercial. Gracias. He contado que existe un juego de mesa que es también un juego de coaching. El Castillo Dor. Tiene la capacidad de fortalecer la unión familiar, de forma que cuando jugamos estás realizando un coaching grupal y un coaching individual. Es un juego que consta de 70 cartas y cada carta tiene un dibujo que impide. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Ya todo está bien, ya estoy en contacto con Denver, con la 1150 D.A.M. Este programa lo hacemos por la radio. Y mira, estas son las cosas que pasan con la tecnología. Hay nieve en Denver, hay nieve acá. Amanecimos muy fríos, muy fríos, muy fresquitos. Gracias, María Basualda. Gracias. Excelente día, Daniela. Marta Zamora. Denver con nieve nuevamente. Sí, hombre, nos cayó y no estaba en el pronosticado. Jorge Grimaldo, gracias. Blanca Flor Enríquez. Gonzalo Rodríguez. Silvia Ferreira, gracias. Desde Paraguay. Blanca Flor Núñez, gracias. Lorena Camacho de Acapulco. Guerrero, ahí está bien calientito, rico. Ana López, gracias. Desde Colombia. Miguel Ángel Murcia, desde España. Desde Almería. Más faltará que estuviera en Murcia. Sabina Moya, gracias. Belial Aguirre, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir platicando. Pero vámonos, cuéntanos ahora sí, Ali, ¿cómo pueden nuestros amigos entender lo que es la glándula piñal y esta apertura del tercer ojo? Adelante. Gracias, estimado y querido maestro. Pues superando estos impases me recordó mucho mi tiempo de trabajo profesional donde sucedían pasar estas situaciones. Inmediatamente teníamos que ver cómo nos conectábamos, todo lo que se mueve detrás de pantallas y que muchos no conocemos, pero la verdad que es otro mundo ahí detrás de cámaras. Así que qué bueno, qué bueno que nuestros profesionales hayan podido rápidamente superar este impase y estar nuevamente ya aquí comunicados con este tema maravilloso. Me apasionan y me conecto tanto, sintonizo tanto con estos temas porque sin duda las experiencias que me ha tocado vivir a lo largo de este camino me han ayudado cada vez más a entender que estamos tan conectados a una fuente maravillosa, cuántica, desde donde podemos crear absolutamente todo, todo, la buena salud, el buen descanso, nuestra buena economía y por supuesto nuestras buenas relaciones. Accediendo a qué? A estos órganos, hormonas que todos tenemos, pero que incluso esta hormona de la que hoy vamos a compartir y hablar, porque vamos a ampliarlo luego el día sábado en una conferencia maravillosa donde quiero invitarte a que estés ahí. De hecho, hoy vas a conocer algo, pues esta hormona que es la llave maestra, es la que dirige, la que estructura, la que tiene el control de otras hormonas en nuestro cuerpo. Si queremos hablar a nivel biológico, fisiológico, pues tiene una ingencia tal en nuestros estados de descanso, de vigilia y sueño. Y además también porque nos dan y nos brindan este descanso reparador, porque siempre están viendo y dirigiendo los ciclos circadianos de nuestra vida, circadianos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir y sobre todo a notar su efectividad y su buen funcionamiento, es cuando vamos a proveer y vamos a tener todos los beneficios a nivel físico, biológico, espiritual, emocional. Y esto yo quería un poco hacer hincapié en esta parte espiritual y emocional, porque en estos tiempos, querido maestro y toda nuestra querida comunidad que en este momento está atento, pues decirles que en este momento, hoy más que nunca necesitamos de herramientas, de recursos, de posibilidades nuevas que nos ayuden a salir de esa matrix, ¿verdad? De esa matrix donde todos nos vemos inmersos y que a veces como una corriente en el mar nos dejamos llevar y no somos conscientes de ello. Sabemos que las emociones que dominan al ser humano, pues son muchísimas, ¿verdad? Las emociones tienen frecuencias vibratorias que nosotros constantemente estamos conectadas a ellas. Pero en este instante yo te quiero preguntar, ¿bajo qué emociones estás vibrando? ¿Bajo qué emociones te estás conectando con ese mundo cuántico? Porque aquí va a tener una vital importancia tu glándula pineal. ¿De qué forma me dirás? Pues cuando yo estoy vibrando en estas frecuencias de un nivel tan bajito, porque las circunstancias de hoy en día, porque ya nos están hablando de una quizás quinta pandemia como pasa en algunos países de Latinoamérica, pues inmediatamente nosotros empezamos otra vez a conectarnos con esa frecuencia de onda tan lenta, tan lenta como es y como vibra el miedo y empezamos otra vez a desconectarnos. Nuestros estilos de vida, nuestras percepciones de cómo vemos el mundo y la realidad, es lo que muchas veces nos desconectan de esta hormona maravillosa de este órgano maestro que nos puede, digamos, ayudar como una gran antena, como una antena receptora de información y esa antena de información va a recibir pues todo lo que hay en el mundo cuántico, en el mundo invisible, lo que no materializamos, lo que no vemos, es lo que nos va a traer como información a través de sueños, intuiciones, de repente clarividencia, despertar todos estos beneficios o atributos que todos tenemos, pero que muchas veces nos hemos desconectado tanto por estar vibrando en este miedo, porque estamos tan estresados, porque estamos viviendo momentos de incertidumbre, porque nos dejamos ganar por lo que ahí afuera nos dicen de cómo va a ser la realidad y nos olvidamos muchas veces de crear nuestro propio mundo. ¿Verdad? Que Jesús de Nazaret alguna vez nos dijo, las obras que yo creo ustedes también podráis creer, crearlo, e incluso mucho más grandes todavía. Somos dioses en potencia, tan igual, pero sin embargo lo hemos olvidado muchas veces que lo que estamos creando con ese gran poder, ese gran poder de visualizar, de visionar, de sentir, porque esta es la forma en que vamos creando, sobre todo con las emociones que tienen y obedecen a una vibración, es cuando nos vamos desconectando de toda la capacidad y por supuesto de todo lo que pueda ser la glándula pineal por nosotras. Este conocimiento es ancestral, de hecho que tú lo has escuchado hablar muchas veces a través del tercer ojo, a través del ojo de Horus, o de la sabiduría de Buda que nos hablaba muchas veces de cómo podemos estar tan conectados con la espiritualidad a través de lo que ya traemos en nosotros, ¿verdad? Y que por distractores siempre estamos viendo allá afuera. Y a mí me encantan mucho los estudios que en su momento lo hizo René Descartes, filósofo, matemático, y que él nos hablaba de que era el asiento del alma. Este concepto me trae mucha colación maestro cuando René Descartes decía, ¿no? Pienso, luego existo. Y él muchas veces decía de que era un estudioso y obviamente sabía mucho sobre anatomía y él había observado, ¿no? Y fundamentado todo este concepto que él manejaba porque decía que todo en el cerebro, por ejemplo, tenemos dos lóbulos, ¿no? Tenemos todo, está dividido, dos hemisferios. Sin embargo, él podía darse cuenta de que la glándula pineal era solo una, ¿no? Era solo una que se encontraba en la parte interna de nuestro cerebro, que era protegida por esa estructura craneal y que solamente podía ser una. Y decía, no tenemos dos pensamientos, o sea, tenemos uno. Entonces, esto a él le despertó mucho interés y es por ello que decía que es el asiento del alma. Y tiene mucho sentido porque los sabios ancestrales, las civilizaciones y culturas, pues nos hablan de este tercer ojo, ¿verdad? Este tercer ojo que no era otra cosa que el ver más allá de lo que nosotros imaginamos que es real ahí en el mundo, ¿no? De lo que yo creo que existe. Yo solo veo el mundo material, el mundo físico, y es lo único que puedo ver en mi realidad. Sin embargo, ellos ya con esa sabiduría nos hablaban de que tenemos la capacidad de ver más allá. Tenemos esa conexión con una supraconciencia, con un espacio ilimitado, creador, donde quizás nos hemos desconectado tanto, pero que está ahí presente. Que tú puedes accesar esa información, que puedes traerla a través de esta antena receptora que es nuestra glándula pineal y que podría hacer muchas cosas por ti en beneficio de tu salud física y emocional. Esto es muy interesante porque esta sabiduría que ya existía y que quizás ya con los años más, te hablo de 10.000 años, ¿verdad? Más de 10.000 años de conocimiento que ya lo sabían, ya lo conocían. Es más, se habla de que nosotros biológicamente y físicamente, pues esto es real, la ciencia lo sabe, lo estudia, y todo este conocimiento que te hablo, hay mucha información que lo respalda, hay mucha ciencia detrás de ella, tú lo podrás ver desde el ámbito espiritual, pero también estudiosos, científicos, hay un investigador específicamente de la glándula pineal científico, Felipe Oliveira, brasileño, que se ha encargado de relacionar no solo a nivel biológico, sino también a nivel espiritual y explicándonos todas esas bondades y esa puerta que se nos abra, abre al usar la glándula pineal. Es interesante, maestro, porque la verdad que cada vez que uno practica, porque no se trata solo de adquirir el conocimiento o, bueno, tomo nota y ahora entiendo de que la verdad que este superpoder está en mí, esta glándula la voy a, a ver, empezar a mirar un poquito más con atención o detenimiento, sino que se trata de empezar a practicar, empezar a entrenarla y saber que mientras más, más y más empieces a descalcificarla, empieces a estimularla, pues más fácil será el lenguaje de comunicación con tu glándula pineal y podrás ver cosas que hasta el día de hoy no estás viendo, ¿no? Por eso se dice que la glándula pineal es la puerta que nos permite salir de la matrix y a la misma vez acceder a los multiversos o multi-universos paralelos en los que nos encontramos y no como muchas veces hemos imaginado de que vivimos solo un tiempo lineal, ¿verdad? Creemos que estamos viviendo, habitando este planeta en un tiempo lineal, maestro. Fíjate que ahorita que estabas hablando de esto, me doy cuenta que sí, la glándula pineal es clave, es clave. De todos los chakras, obviamente es el más importante. Y vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, de todo lo que puedes lograr con esta glándula. Y sí la relacionan con el alma, como si fuera una escalera para conectarte con los reinos superiores. Pero dijiste algo muy importante, se calcifica. Cuando se calcifica, imagina como si la glándula tiene forma de piña, glándula pineal es porque tiene forma de piña, y que en la parte de arriba de la piña tuviera nieve, como un volcán con nieve. Así se ven las imágenes de las glándulas calcificadas, pineales. Y la pregunta es, ¿a quién y por qué nos calcifican? ¿Con qué mecanismos nos bloquean? Imagínate una montaña con nieve. La forma de la glándula pineal es como una montaña, pero con nieve. Entonces esa nieve es un impedimento para conectarnos. Y cuando regresemos en un momento con Ali, vamos a hablar de esto porque esto es clave, clave. Y se puede descalcificar. Sí, así que vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Quédate y regresamos en un minuto. Adelante, Denver, con nuestra segunda pausa comercial. ¿Te sientes cansado, con dolor de cabeza y con pérdida constante de la concentración? ¿Has notado que tus hijos están más agotados físicamente, con mayor irritabilidad e inclusive con problemas para poder dormir? Soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Y te quiero mostrar elementos de protección para ti y tu familia para contrarrestar estos efectos del electromagnetismo. Aquí podrás ver colgantes y brazaletes con los cuales podrás contrarrestar esos efectos dentro y fuera de tu hogar. Sus propiedades te ayudarán para ello. Estos sensores podrás colocarlos detrás de tu teléfono celular, de tus tabletas, de tu pantalla de televisión, y en tu computadora e inclusive en el horno de microondas para bloquear de manera inmediata esos efectos nocivos. Con las pirámides de Orgonitas, podrás proteger el área donde tienes tu módem o repetidor de internet hasta cubrir un área de 5 metros. Estos productos están disponibles para ti y tu familia en www.mercurius33.com Recuerda, soy Israel García, el conversor con programación neurolingüística. Y quiero que tu familia y tú gocen de la tecnología con seguridad. Encontré la llave de la felicidad. Y este es un mensaje metafórico a tu inconsciente para decirte que tú puedes generar dinero, recuperar tu salud, manejar muy bien tus emociones con técnicas de programación neurolingüística, de reconversión, de desarrollo humano y de gestar. Y que yo te lo ofrezco en mis distintos cursos que tengo a tu disposición. Gracias, 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 Jorge Grimaldo. Dice que ya empezó su primera cuarentena. Tenemos un curso que se llama Actualización Interior, que es trabajar con la parte cuántica. Sí, Jorge, sí se puede hacer lo que me preguntas. Salvador Vargas, gracias. Lorena Robles, desde San Carlos, Sonora. Gracias, Ofelia Taboada, Delfina Peralta, Leo Ateopan. Listo para tomar notas, dice, sobre la glándula pineal. Ada Martínez, gracias. Esperanza Solís. Dice que algunas personas que ven borroso puede ser porque hay la posibilidad de que la glándula pineal esté atrofiada. No se atrofia, se calcifica. Gracias, Erika Barajas. Yanela Miranda, desde Uruguay. Saludos. Francisca Soto, gracias. Salvador Vargas, desde Castro, Colorado. Hilario Escobar, desde Atlacomulco, Estado de México. Francisco de la Cruz, Gran Luz Solar. Gracias. ¿Cómo comunicarse con nuestra glándula pineal? Ahorita vas a ver esto. Mi salud, mi salud, mi vida. Saludos desde La Blanca, Yucatán, La Blanca, Mérida. Gracias, gracias. Bueno, miren, amigos, estamos hablando de la glándula pineal porque allí, este sábado, va a haber una conferencia magisterial sobre la glándula pineal a los miembros de la membresía Yo Mismo 33. Todos los sábados hacemos conferencias de altísimo nivel. Entonces, le toca a ella este sábado hablar sobre glándula pineal. Así que cuéntanos más sobre esta glándula. Te puedo adelantar que, nada más como dato, porque yo he sido un estudioso también del tema, el uso de flúor, de flúor, por ejemplo, la pasta de diente, los enjuagues bucales, muchas veces el agua la purifican con flúor, va acumulándose y genera esa calcificación de la glándula pineal. Entonces, hay algunos más metales pesados y cosas, pero se puede descalcificar, sí, se puede quitar. Es como agarrar esa nieve y derretirla como si fuera en un volcán. Bueno, adelante, Ali, cuéntanos más sobre este apasionante tema. Así es, este apasionante tema, maravilloso, pues la glándula pineal. Ya voy a escribir un libro, creo, con todas las experiencias y con todos los mensajes que he ido recibiendo en este tiempo. La verdad que yo casi ni uso celular. Cada vez que quiero comunicarme con alguien, nada más telepáticamente envío el mensaje y ahí estamos. Ya me ahorré bastante del consumo. Consumo, es así de mágico, maravilloso. Bueno, y otras situaciones maravillosas que ocurren. Bueno, respecto a este tema de cómo descalcificarla, que no es otra cosa que cristales que van rodeando tu glándula pineal, así como tenemos cristales en los ojos que también pueden recibir la imagen, la refracción que nosotros tomamos del espacio, de lo que vemos en el mundo material. Igualmente, tu glándula pineal tiene unos cristales rodeándolo, y cuando vamos nosotros solidificando, vamos calcificando, y esto lo hacemos a temprana edad, es cuando nosotros vamos interrumpiendo más y vamos bloqueando esa capacidad de acceso a la información, de poder ver y tener una percepción más extrasensorial e incluso conectar más a profundidad contigo misma, pues es cuando nosotros tenemos que ir liberando esta calcita que rodea toda nuestra glándula pineal. Y qué lo atrofia, más que atrofia, como decía el maestro, qué lo bloquea o lo calcifica, pues esta capacidad de poder ver más allá. Esto se viene calcificando a muy temprana edad. Desde los 12 años, nosotros ya estamos empezando, de repente, a través de estos hábitos, como cepillarnos los dientes, y a través de esta pasta dental, nosotros vamos exponiendo nuestra glándula pineal al flúor, vamos flúorilizando. Entonces, esto hace que yo inconscientemente no me dé cuenta, pero cada vez más estoy afuera que adentro. Cada vez más vibro en conexión con lo que pasa en mi entorno que darme cuenta qué señales me está enviando el cuerpo, qué mensajes me está enviando, qué comunicación interna con la fuente o el más allá me está enviando. Y esto lo vamos perdiendo con el tiempo. El flúor, el agua potable, como bien lo señalaba nuestro maestro, el agua potable también de esta forma es que la van potabilizando y nosotros vamos consumiendo. Por eso hay una opción también ahí en el mercado donde podemos tomar un agua mucho más alcalina, que es lo que el cuerpo disfruta. Cuando estamos en estado de alcalinidad, no hay manera en que bacterias, virus, patógenos, pues puedan desarrollarse dentro de nuestras células y de nuestro organismo, porque no viven, no habitan en un lugar alcalino, sino más bien en un lugar acidificado, en un espacio donde la acidez es lo prioritario, lo que prima. ¿Y cómo acidificas tu cuerpo? Esto tiene mucha relación incluso con lo que te estoy compartiendo ahora, ¿no?, de cómo lo calcificamos. Porque si yo tengo una alimentación pésima, esa es otra de las razones por las cuales vamos calcificando nuestra glándula. Cuando yo tengo un estilo de vida, una alimentación a base de hormonas industrializadas, con saborizantes, con muchos químicos, como normalmente prevalece en nuestro mundo occidental, pues nuestra glándula también va a ir perdiendo cada vez más esa capacidad de ver. Entonces, el cuerpo, cuando está en estado de acidez, con una alimentación pésima, pues nuestro cuerpo se enferma, nuestras células no toman la energía que necesitan. Mientras que si empiezas a alcalinizar, tu cuerpo va a empezar a cobrar a tomar más energía y tus células también van a estar mejor alimentadas, ¿no? ¿Cómo vamos a alcalinizarnos? Eso yo te voy a detallar el día sábado, así que te voy a dar detalle de todos los alimentos nuevos que tienes que empezar a incorporar en tu régimen alimenticio para cambiar un poco el estilo de vida que hemos tenido en este tiempo. Además, también hay investigaciones que nos hablan del Prozac, ¿no? Que es un medicamento que muchas veces las personas toman cuando están en estado de depresión. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues el Prozac, según investigaciones, tiene un 30% en su composición de flúor y este flúor también está calcificando tu glándula. Es como, es curioso porque estos tratamientos psiquiátricos muchas veces lo que hacen es calmar, controlar la situación, pero no necesariamente nos están curando. Entonces, eso hace que esos 30% de flúor que tú vas asimilando, vas tomando, pues te van desconectando cada vez más con esa visión del mundo, de ver más allá en otras dimensiones, ¿no? De conectar con esa parte espiritual, con el alma. Y esto, hablando un poco de estos químicos y qué es lo que calcificaba, maestro, pues es necesario, tiene mucha relación con esta hormona, esta sustancia que segrega nuestra glándula pineal, que es la DMT, dimetiltriptamina, y que ha sido motivo de investigación también de un gran estudioso, precisamente en la Universidad de Nuevo México. Él por muchos años estuvo por el año 90, 95, estudiando y emitió toda una investigación rigurosa donde hablaba de la DMT, que es una sustancia que segrega tu glándula pineal. Y esa, según esta investigación, sería el motivo, la causa del por qué nosotros tenemos esta conexión con algo más allá, algo superior. Porque el DMT no es otra cosa que un alucinógeno que justo usted lo mencionaba al iniciar este encuentro, maestro, de cómo algunos logran secretar, eliminar, liberar este DMT a través de la ayahuasca, del peyote. Pero no hay necesidad, no hay necesario que nosotros nos expongamos a estos rituales para ir más allá, cuando todo ese poder interno está en ti y tú puedes acceder a él. El DMT fue motivo de un estudio de este gran médico, además psiquiatra, Rick Strassman, y que fundamentó claramente porque él encontraba mucha relación entre el DMT que aparecía o se dejaba ver, se dejaba sentir en la glándula pineal y que la glándula pineal se empezaba a percibir, él en los estudios reconoció, identificó que se pensaba notar en el embrión a los 49 días de la comunión entre esperma y óvulo. Entonces, él observaba que era el día 49 donde se hacía visible y precisamente en esa semana, en la semana 7, también empezamos a determinar el sexo del feto, ¿verdad? Podía ser hombre, mujer, y esto, oh, coincidencias, me dirás, ¿hay coincidencias en el mundo? ¿Hay esas casualidades en el mundo? Pero Rick Strassman logró identificar porque desde muy joven, cuando empezaba sus estudios en medicina, él ya estaba, ya estaba con mucha curiosidad y es cuando sin querer, ¿no?, se adentró a un conocimiento donde pudo en ese entonces revisar el libro tibetano de los muertos. ¿Y qué le reveló este libro al leerlo? Pues, él logró descubrir que es precisamente en la séptima semana, en el día 49, es cuando el alma ingresa al cuerpo. Y es también esta puerta cuando el alma también sale del cuerpo a través de la glándula pineal. Interesante. A propósito, este, Ali, han hecho autopsias del Dalai Lama, con permiso del Dalai Lama, no de su cuerpo, de su cerebro. Le han pedido, así como le pidió a Einstein que donara su cerebro, le han pedido a algún Dalai Lama que al morir les permitiera estudiar su cerebro para ver los efectos de la meditación, de la vida dedicada a la oración y demás. Y dijo, sí, adelante, ya muerto, no importa. Y la única diferencia que encontraron entre un cerebro normal y el cerebro del Dalai Lama, casi al doble el tamaño de la glándula pineal. casi al doble parecía como si hubiera tenido un crecimiento tumoral, digamos. No, 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 no tenía tumor. Es casi el doble el tamaño de la glándula pineal. Esa es la única diferencia que pudieron encontrar en el cerebro del Dalai Lama cuando donó su cerebro para que lo estudiaran y vieran el efecto de la meditación, la oración y la vida de compasión y demás. Y lo que encontraron los científicos es un crecimiento al doble, al doble del tamaño de la glándula pineal con respecto a un ser humano normal. ¡Wow! Interesantísimo. Así que quédate con nosotros porque regresando la pregunta que nos están haciendo y bueno, ¿cómo le hago para descalcificar? Le vamos a pedir a Lee que nos cuente algunos tips. Obviamente cuando regrese te voy a platicar por qué algunas gentes prefieren los alucinógenos para echarse una mano y durante años el estimulante de la glándula pineal fue el ácido lisérgico, el famoso LSD, tanto que las personas estaban despertando y por eso lo prohibieron porque no era una droga alucinógena. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial y volvemos en un minuto adelante de ver con nuestra última pausa comercial. El científico japonés el doctor Masaru Emoto descubrió que el agua tiene memoria y con este descubrimiento se determinó que el agua puede almacenar en su interior a nivel molecular inclusive frases que podemos poner al exterior de un recipiente imagínate. Si ponemos determinadas frases como salud, amor, el agua en su interior graba esas vibraciones y nosotros Ali que somos un 75% de agua y con esa valiosa información se ha diseñado estas tasas que tiene escrito en su exterior diferentes simbologías numerologías y además frases de programación neurolingüística que van a impactar en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Hay en colores diferentes para órganos distintos como el páncreas el hígado los pulmones el sistema digestivo y los riñones el objetivo es fortalecerlos y estimularlos y mejorar tu sistema inmunológico. Adquiere ahora tus tasas a través de Mercurius 33 y disfrutar desde ya de sus beneficios. Encontré la llave de la felicidad y este es un mensaje metafórico a tu inconsciente para decirte que tú puedes generar dinero recuperar tu salud manejar muy bien tus emociones con técnicas de programación neurolingüística de reconversión de desarrollo humano y de gestar y que yo te lo expreso. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros con este apasionante tema glándula pineal. Juan Ramírez dice evitar el uso de la pasta con flúor. Sí, y ya venden pasta dental sin flúor. Hay varias marcas, algunos multiniveles. Yo uso la de Forever Living que es a base de aloe vera. Jaime Rico trata de no usar pasta dental que tenga flúor. Gaviota González, Giovanna Montero, José Trinidad Montero, Valeria Yale. Gracias, excelente tema. Ali, eres extraordinaria, dice Jaime Rico. Si no estás en yo mismo 33, le voy a pedir a Cristian que les ponga el acceso. Es una membresía de bajo costo 17 dólares, menos de un dólar mensual. Tienes aprendizaje acelerado, tienes photoreading, tienes dos cursos de siete meses, tienes muchísima información. Bien, Ali, entonces seguimos con la pregunta y tus recomendaciones para ayudarle a nuestros amigos a liberar, bueno, ya dije una, evitar las pastas dentales con flúor. No sé si quieres comentar alguna más. Gracias, maestro. Pues sí, precisamente esa es una recomendación que puedes tomar otras alternativas. Hay muchas personas que utilizan un poquito de bicarbonato o limoncito y esa es una manera también de hacer, elaborar un enjuague bucal. Y hay otras formas, como usted dice, en el mercado también, ¿no? Pero otra manera súper importante, dado que nuestro cerebro es un órgano bioeléctrico, pues hacer uso de más electricidad, de biomagnetismo. Échatelo completo, adelante. Así es, de biomagnetismo, porque el biomagnetismo, dado que tu cerebro obedece y responde también a electromagnetismo, entonces nosotros usamos con nuestra vincha, nuestra diadema, nosotros lo que hacemos es exponernos durante unos 12 minutos como mínimo, pueden ser 10, 12, 15, en realidad no hay ningún efecto colateral, hay quienes dicen, uy, me quedé 20, Ali. Nosotros aquí en Perú, en Lima, tenemos muchos compañeros que ya están haciendo uso de su vincha potenciadora para liberar y descalcificar la glándula pineal, entonces nos dicen, uy, me quedé 20 minutos, ¿qué pasó? ¿qué pacho en mi cabecha? Dicen, ¿no? ¿qué pacho? Algo pacha en mi cabecha. Había un comercial así hace mucho tiempo aquí en Perú. Pues mira, en tu cabecha no pacha nada, la verdad es que lo que estás haciendo es que los campos electromagnéticos que siempre tenemos una polaridad en biomagnetismo médico o en el par biomagnético, hay una polaridad negativa y una polaridad positiva caracterizada por dos colores diferentes, pues ejercen una fuerza, ¿no? Y mientras, si tú te das cuenta y tienes la posibilidad de tener estos imanes al alcance, te vas a dar cuenta que se repelen, ¿no? polaridades o muchas se atraen, ¿no? Y esto va a variar de acuerdo a la capacidad y la fuerza que tengan estos imanes, por eso hay imanes de diferentes gausajes, ¿no? Estas de 2.300, hay de 3.500, pero aquí lo importante es que esto va haciendo que tu glándula pineal reciba todo ese campo electromagnético, así es, y reciba ese campo electromagnético y vaya aquí, a la altura de tu glándula pineal, en la parte alta superior, recuerda que tu glándula pineal está ubicada ahí al centro protegido por tu cráneo a la altura del entrecejo y esto está impactando y liberando y retirando toda esa calcita que rodea tu glándula pineal. ¿Cuánto tiempo me dirás? Yo aquí hago mucho uso de las varillas también de radiestesia porque a mí me responde increíblemente, entonces yo voy identificando, mínimo estoy 2, estado al comienzo cuando empecé en todo este viaje, pues lo usaba 2, 3 meses y no me daba cuenta porque mientras iba haciendo mis actividades, pues iba con mi vinchita y me entretenía y mi cuenta me daba, ¿no? y luego ya te das cuenta que empiezan las señales a notarse en tu cuerpo, empiezas a descubrir cada parte de ti, a encontrarte nuevamente contigo misma, a empezar a darte cuenta que hay más allá y que nada más que lo que tú observabas aquí en el mundo tan pequeñito, este mundo que creías que es lo real, ¿no? y era un mundo en fantasía, era una ilusión como hemos escuchado muchas veces, te das cuenta de que empiezan a llegar todas las señales de tu mente, de tu inconsciente, de esa fuerza superior, esa conciencia superior que te habla, que te dice a través de sueños, que te expone fechas, que te dice lugares, es increíble, entonces, esto trabaja sobre el campo el electromagnético. ¿Cómo lo llamaba en Perú? En Perú, nosotros le llamamos las vinchas de imanes, ¿no? Bueno, para los que están en la radio y no están viendo, es una diadema, acá en México le llamamos diadema y tiene ahí unos imanes que te pones en la cabeza como una diadema de las que usan las chicas para sujetar su pelo, nada más que como estabas diciendo bichita, dije, hay algunos para entender qué es eso y opera excelente, yo tengo la mía también, este, Ali, ¿dónde pueden contactarte para mayor información? Danos tus redes y demás y tú tienes las diademas a la venta todavía. Claro que sí, maestro, esto es una herramienta importante, contamos con ellas y los que igual necesiten, pues aquí encantadas, encantado, todo el equipo de Neurocoaching con PNL, cómo nos ubican a través de las redes sociales de Neurocoaching con PNL en el Facebook también con el cerebrito amarillo, ahí aparece y en nuestro WhatsApp también el más 51 953 944 544 A ver, repítenos el WhatsApp porque lo dijiste muy rápido. El más 51 953 944 544 Y ellos se han dado la tarea de armar esta diadema bichita, ¿le llamas? Una vincha, la verdad que maestro la diseñamos de esta manera porque era algo muy práctico que lo puedes llevar a cualquier lugar y simplemente a veces puedes confundir a las personas con lo que estás usando tú vincha y ni cuenta se dan. Vincha, es que de acá ya dan diademas. Entonces, ahí puedes hablar. Pero, si quieres conocer más y si quieres profundizar, aparte veas sus redes sociales, Neurocoaching con PNL, no te pierdas la conferencia el sábado que vamos a tener con con Alí Cabrera que es precisamente sobre glándula pineal. Y sí, efectivamente, la glándula pineal te conecta con poderes paranormales, hay quien dice que te conectas con Dios, todos los que han pasado por la ayahuasca, por el peyote, al recibir esa estimulación a la glándula pineal, viven experiencias grandiosas, grandiosas. Pero, qué maravilla que no lo necesites, descalcifica tu glándula pineal con la vinchita, este, con la diámenes, y de esa manera, este, puedas tener esta información. Nuevamente, me piden aquí tu WhatsApp, por favor. El más 51, si eres de fuera de Perú, 95, más 51, 953-944-544. Así es. Bueno, entonces, tenemos que, le hemos solicitado a esta, a Lee Cabrera, que nos dé una conferencia más amplia, con mayor profundidad, inclusive, este, con algunas imágenes. Puedes buscar, si lo deseas, en Google, glándula pineal calcificada. Ahí vas a ver las glándulas pineales de personas fallecidas y que han puesto su glándula pineal y haz de cuenta que es una, una montaña con nieve. Impresionante. Así que, muchísimas gracias, a Lee, porque de verdad creo que ha sido una estupenda, estupenda conferencia. Gracias, gracias, a Lee. Y vamos a estar contentísimos todos para el sábado contigo. Ahí los vemos, los esperamos y vamos a revelar más secretos, además testimonios de personas que vivieron con esta conexión del DMT. Increíble, te vas a sorprender. Es increíble, los experimentos, los estudios que se han hecho son verdaderamente grandiosos. Si estás en PNL TV, nuestro canal de televisión por internet en el cual estamos transmitiendo, en seguida viene, quédate con nosotros porque viene el programa Transformando Vidas con Alfonso Gutiérrez. Así se llama el programa Transformando Vidas. Y casi siempre son temas que complementan lo que estamos viendo. El tema de hoy que va a dar Alfonso Gutiérrez se llama ¿Por qué no puedo ver lo que otros ven? Fíjate qué buen tema. ¿Por qué no puedo ver lo que otros ven? ¿Cuál es la razón que yo tengo una percepción del mundo tan diferente como la tiene mi esposa, la tiene mi esposo, la tienen mis hijos? Y así que quédate con nosotros porque esto va a estar buenísimo. Y no se te olvide que el sábado 19 de noviembre a las 11 de la mañana de México tenemos la conferencia con Alí Cabrera sobre la glándula pineal y la apertura del tercer ojo. Así que va a estar buenísimo. Nada más como comentario personal ponte atento porque estamos preparando una cosa espectacular para Black Friday. El Black Friday es de descuentos alucinantes. Así que hemos creado un proyecto para apoyo, para apoyo, para que de verdad lleves tu vida al siguiente nivel con una oferta increíble de Black Friday. Así que estate atento porque voy a empezar a hacer algunos mensajes sobre este tema y solo va a ser el Black Friday, o sea, el viernes después del Thanksgiving acá en México. así que pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Denver, el Can Willy García como siempre acompañándonos y resolviendo toda la problemática como bien decía Alí al principio que hay detrás de un programa en vivo de radio o de televisión, ¿no? Ya sabemos lo que pasa y en Guadalajara, México, Cristian que manda la señal a todas las redes sociales, Facebook, YouTube y demás. Entonces, pues aquí hay muchos saludos para ti Alí, la gente está muy contenta con tu presentación y bueno, yo también y nos vemos el sábado, el sábado estamos ahí en tu conferencia Alí. Muchísimas gracias a todos, soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y te veo el próximo jueves en Nuevas Dimensiones de la Mente, este programa que hacemos por radio en la 11.50 de AM y que hacemos en vivo y en directo para todas nuestras redes sociales. Gracias, gracias, gracias y nos vemos. Bye, bye. Gracias, y nos vemos.